Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Y aun con tu mundo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos en paz En medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Yo me siento igual que tú Y mi corazón anhela algo mal El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos El Señor que hará tus pasos En paz en medio de la tormenta En paz en medio de la tormenta Oh, yo puedo tener paz en la tormenta Fe y esperanza en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedo seguir Fe y esperanza cuando no puedo seguir Fe y esperanza cuando no puedo seguir Y me ayuda a seguir En paz en medio de la tormenta En paz en medio de la tormenta La vida diste tú por mí Tu gracia, Dios Mi culpa la llevaste tú Y hoy limpio soy Has derramado de tu amor Y hoy puedo ver Anhelo amar tu corazón Quiero más de ti De ti Tu amor me ha transformado Cristo quiero más de ti Tu amor me ha transformado Eres todo para mí Señor Eres todo para mí Señor La vida diste tú por mí Tu gracia, Dios Mi culpa la llevaste tú Y hoy limpio soy Has derramado de tu amor Y hoy puedo ver Anhelo amar tu corazón Quiero más de ti De ti De ti Señor Tu amor me ha transformado Cristo Quiero más de ti Tu amor me ha transformado Señor Eres todo para mí Señor Señor Eres todo para mí Mi rey Oh Vamos levanta tus manos Levanta tu voz Señor 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 Queremos más de ti Queremos más de ti Queremos más de ti Y más de ti Señor Queremos más de ti Queremos más de ti Y más de ti Yo quiero más de ti Tu amor me ha transformado Tu amor me ha transformado Queremos más de ti Tu amor me ha transformado Eres todo para mí Y tu amor me ha transformado Y tu amor me ha transformado Quiero más de ti Y más de ti Señor Queremos más de ti Señor Queremos más de ti Anhelamos más de ti Anhelamos más de ti Jesús Oh Oh Señor Queremos ver tu rostro Oh Mi rey Tú eres fiel Tú eres siempre fiel Tu gracia y poder Y enano de mi ser Tú eres fiel Tú eres siempre fiel Tú eres siempre fiel Tu gracia y poder Y enano de mi ser Y enano de mi ser Tú eres fiel 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 Tú eres Ciel Vamos iglesia dáselo fuerte Jesús Oh Señor Aún antes de hablar Tú cantabas sobre mí Eres tan bueno para mí Antes de respirar Soplaste tu vida en mí Eres amable hacia mí El inmenso interminable Incontrolable amor de Dios Corre tras de mí Deja el redil Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo No lo merezco Mas no te dejas de entregar Cuán inmenso interminable Incontrolable amor de Dios Aun en mi rebelión Tu amor luchó por mí Eres tan bueno para mí Aun yo sin valor Pagaste todo por mí Pagaste todo por mí Tú eres amable hacia mí El inmenso interminable El inmenso interminable Incontrolable amor de Dios Corre tras de Dios Corre tras de mí Corre tras de mí No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome No hay sombra que no encenderás Montaña que no subirás Persiguiéndome No hay muro que no romperás Mentira que no desharás Persiguiéndome El inmenso interminable Incontrolable amor de Dios Corre tras de mí Deja el redil Hasta que a salvo estoy No puedo ganarlo No lo merezco Pues no te dejas de entregar Cuán inmenso e interminable Incontrolable El amor de Dios Encontroable amor Estimulable Biol Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Yo quiero subir Al monte de Sion Contigo habitar Por la eternidad Tu abriste camino Que llevaste a un Padre Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Marcaste la historia Con tu salvación Quitando el pecado Que nos separó Y abriste el camino Y llevaste al Padre Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de salvación Rey de salvación Rey de salvación Rey de salvación Establece tu reino En nuestras vidas En nuestras vidas Hacienda tu trono En nuestros corazones Establece tu reino Establece tu reino En nuestras vidas Establece tu reino Hacienda tu trono En nuestras vidas En nuestras vidas En nuestros corazones Y abriste el camino Que llevaste al Padre Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Derramaste tu sangre Y abriste el camino Que llevaste al Padre Y entregaste tu vida Derramaste tu sangre Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de justicia Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de justicia Rey de salvación Rey de salvación Rey de salvación Rey que abrió su camino Que lleva hacia el Padre Entregase tu vida Derramase tu sangre Y abriste el camino Que llevo hacia el Padre Entregase tu vida Derramase tu sangre Rey de salvación Rey de salvación Y abriste el camino Y abriste el camino Y abriste el camino Que llevo hacia el Padre En la cruz En la cruz Tú llevaste mi pecado En la cruz Toda mi vergüenza fue borrada ya Hoy libre soy Libre soy El peso de mi culpa Lo llevaste tú Por tu sangre puedo gritar mi libertad Soy nuevo en ti Soy nuevo en ti En ti Libre por completo Soy en ti Tú me haces nuevo en ti Libertador Libertador Libre soy En ti En ti En ti En ti En ti Libre por completo Soy en ti En ti Libre por completo Tú me haces nuevo en ti En ti En ti Libre por completo Soy en ti En ti En ti En ti Tú me haces nuevo en ti Tú me haces nuevo en ti Mi libertador Libre soy En ti En ti Libre de cadena soy en ti En ti En ti En ti En ti En ti Borras mi pasado Mi libertador Mi libertador Libre soy En ti Señor Me rindo a ti mi libertador Digno, digno Santo eres Cordero de Dios Digno, digno Me rindo a ti mi libertador Digno, digno Santo eres Cordero de Dios Digno, digno En ti, libre por completo soy En ti, tú me haces nuevo En ti, libre de cadenas Soy en ti, borras mi pasado Mi libertador Libre soy En ti, Jesús En un mundo de profunda oscuridad Y hace en un pesebre luz que alumbrará El perdido la verá y encontrará El camino, la verdad y la vida Aleluya nuestro Dios Su promesa el cumplió Ha nacido el salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Con nosotros habitó Vida eterna ofreció Almas y pecador La ofrenda sin igual se vino a dar Padre eterno consejero Dios de paz El poder sin principio ni final Por la humanidad se vino a entregar Aleluya nuestro Dios Aleluya nuestro Dios Su promesa el cumplió Ha nacido el salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Con nosotros habitó Y de eterna ofreció Almas y pecador El niño se escuchó El niño se escuchó Que 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 el niño se escuchó Gloria al Hijo de David Su reino no tendrá fin El gobierno y poder Estampan con sus pies Aleluya nuestro Dios Su promesa Él cumplió Ha nacido el Salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Con nosotros habito Mi eterna ofreció Armas vive Pecado Aleluya nuestro Dios Su promesa Él cumplió Ha nacido el Salvador La esperanza del mundo Jesucristo el Señor Con nosotros habito Mi eterna ofreció Almas vive Mi pecado Mi pecado Aplausos 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 Te cantamos Milagroso Aplausos 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 Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te encontramos milagroso Abres camino Cumples promesas Luz de tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Solo tú, Señor Siempre estás, siempre estás sobrando Solo tú, Señor Aunque no pueda ver, estás sobrando Aunque no pueda ver, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Aquí estás, debemos mover Te adoraré, te adoraré Aquí estás, obrando en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, te adoraré Jesús Te adoraré, te adoraré Quiero ir allá, solo si tú quieres Quiero soñar en lo que tú quieres Cambiaré mi plan, solo si tú quieres Pues mi vida, mis sueños, mi todo son para grabarte Quiero estar sintiéndote los pasos Pues sin ti mi vida es un fracaso Quiero estar pegado a tu lado Tú eres todo mi destino Voy a caminar En lo que tú quieres Esperar o volar Solo si tú quieres Si quieres, si quieres Y mi historia irá en lo que tú quieres Quiero estar sintiéndote los pasos Pues sin ti mi vida es un fracaso Quiero estar pegado a tu lado Tú eres todo mi destino Quiero estar sin ti Quiero estar sin ti mi vida es un fracaso Quiero estar sin ti mi vida es un fracaso Quiero estar pegado a tu lado Tú eres todo mi destino Quiero estar sin ti mi vida es un fracaso Quiero estar pegado a tu lado Tú eres todo mi destino Quiero estar sin ti mi vida es un fracaso Quiero estar pegado a tu lado Tú eres todo mi destino Quiero estar pegado a tu lado Tú eres todo mi destino Hey yo, na 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 El consuelo para el corazón que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará El consuelo para el corazón que llora El aliento cuando ya no queda más La esperanza del futuro que se acerca La confianza de que todo pasará Mi ancla firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá Tú la paz que supera entendimiento Tú la fuerza que me vuelve a levantar La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo pasará La certeza de que pronto volverás Mi ancla firme está Mi ancla firme está Y no temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad En el dolor me recuerdas la verdad Tu amor a mí me sostendrá No temeré, sé que tú conmigo estás No temeré, sé que tú conmigo estás Vas frente a mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti En el valle de tinieblas Vas frente de mí Hoy camino en la tormenta Mirándote a ti Mi ancla firme está No temeré, sé que tú conmigo estás Me aferro a tu bondad Y en el valle de tinieblas Me recuerdas la verdad Tu amor a mí te sostendrá Tu amor, tu amor no solo tu amor Tu amor a mí me sostendrá Tu amor a mí me sostendrá Como agua sin correr Como un pozo que esté seco Una playa sin mar Eso sería yo Si no fuera por ti Un vacío insurdecedor Confundido sabe mucho Un rompecabezas sin solución Eso sería yo Si no fuera por ti Si no fuera por ti Pero en la cruz me diste herida Tengo la libertad de tus heridas Fui llamado con amor eterno Fui llamado con amor eterno Esté con mi cuerpo Tú eres el centro de mi canción Mi vida y mi inspiración Jesús, Jesús, Jesús Jesús, yo te amo Eres mi toda señal Estar dormido sin soñar Religión sin esperanza Un verano pero sin sol Eso sería yo Si no fuera por ti Pero en la cruz me diste herida Tengo un centro de tus heridas Fui llamado con amor eterno Estoy con tu cuerpo Tú eres el centro de mi canción Mi vida y mi inspiración Jesús, Jesús, Jesús Tú eres el centro de mi canción Eres mi toda señal Tú eres el centro de mi canción Mi vida y mi inspiración Mi vida y mi inspiración Jesús, Jesús, yo te amo Eres mi toda señal Jesús, todo te amo Jesús, yo te amo Jesús, yo te amo